Telecolor te invita a disfrutar en tendencias, conoce lo más novedoso de las plataformas digitales, todo en tecnología y marketing, recomendaciones para tu buen estado de salud, amenas entrevistas y noticias de marcas en tendencias, cine, moda, cultura y espectáculos. Otis, Náñez Ferrer y sus invitados te esperan para compartir una visión positiva de la ciudad y su gente en tendencias por telecolor.com. Continuando en tendencias por Telecolor, vi streaming Telecolor.com en todas sus plataformas digitales, soy Náñez Ferrer y nos encontramos hoy acá de visita en el stand de lo que es el Centro Médico Docente María Auxiliadora con la Vicepresidenta María Cordero. Doctora, bienvenida. Doctora, información referente a EcoMóvil en los Estados Unidos. EcoSonomóvil es una empresa de ultrasonido móvil que labora en la ciudad de Miami. Nosotros realizamos ultrasonido a domicilio, en los ancianatos, en consultorios privados. Vamos al sitio si hay algún accidente. Somos una empresa pues que se moviliza. Está conformada por médicos, todos especialistas en ultrasonido, que en su mayoría son venezolanos, muchos radiólogos. Y nosotros somos, ellos forman pues la fuerza laboral con la que nosotros contamos para poder atender a nuestros pacientes. Además, EcoSonomóvil tiene una ala educativa, que es el EcoSonomóvil Education, la cual está aliada con la universidad para poder ofrecer cursos preparatorios que van a ayudar a los médicos extranjeros que viven en Estados Unidos o que tienen planes de vivir en Estados Unidos o que simplemente buscan una acreditación internacional por un organismo americano. Nosotros ayudamos a través de cursos preparatorios para que puedan presentar y aprobar estos exámenes. En un principio, el Física de ultrasonido, que es el SPI, que es el primer examen que se debe presentar para poder adquirir la acreditación americana de ultrasonido. Como sonografistas médicos diagnósticos, estos pues sucesivamente tienen que presentar otra prueba, que es la especialidad también, los preparamos para esas pruebas. Les asesoramos en todo el proceso, todo lo que necesitan saber y conocer, en todo lo que es el camino hacia la acreditación. Les ayudamos incluso a través de nuestro bufé, un bufé de abogados aliados también a que puedan asesorarlos en la parte migratoria. También les brindamos asesoría laboral, o sea, ayudamos para que el médico extranjero que está buscando esta alternativa de acreditación americana, como sonografista médico, solo se preocupe por estudiar y pasar su exámen. Ya todo lo demás, nosotros lo vamos a asesorar y ayudar en todo el proceso. Excelente, doctora. Y muy importante que son especialidades acreditadas por URBE University. Doctora, para mayor información, plataformas digitales y contacto telefónico corporativo. Muy bien. Estamos en Instagram como arroba ecosonomóvil, se escribe hecho, hechosonomóvil. También pueden comunicarse a través del teléfono o por vía WhatsApp con el más 1-786-6339942. Allí colocan la palabra interesado y le vamos a suministrar toda la información que requieran. Agradecido por la información, doctora. Estaremos atentos, bueno, de todos sus proyectos. Amigos, y esta es Tendencias por Telecolor, vía streaming telecolor.com en todas sus plataformas digitales. Soy Náñez Corral. Telecolor te invita a disfrutar en Tendencias. Conoce lo más novedoso de las plataformas digitales. Todo en tecnología y marketing. Recomendaciones para tu buen estado de salud, amenas entrevistas y noticias de marcas en Tendencias. Cine, moda, cultura y espectáculos. Ots, Náñez Ferrer y sus invitados te esperan para compartir una visión positiva de la ciudad y su gente. En Tendencias por Telecolor.com Ots, Náñez Ferrer y sus invitados te esperan para compartir una visión positiva de la ciudad y su gente. Ots, Náñez Ferrer y sus invitados te esperan para compartir una visión positiva de la ciudad y su gente.